¡Arriba! A veces gano, a veces no A veces duermo, a veces no Yo siempre vuelo a tus niegos primero Y nunca toco las puertas del cielo Pero esta noche me quedo con vos A veces vengo, a veces no Soy sobre todo un soñador De lo vivido estoy convencido Que de lo bueno no siempre he perdido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez Mi destino le gane a mis cartas La palanza me cansó y hoy gano yo Y mi confianza Puede ser que esta vez Que la esperanza se tome en rebacha Porque el barco no se dio en mi corazón Me dice que no hay nada A veces amo, a veces no A veces guardo y a veces soy A contramano de mis deseos La buena suerte esquiva mi anzuelo Pero esta noche me quedo con vos Pero esta noche me quedo con vos A veces vengo, a veces no A veces vengo, pero no estoy En la cornisa de las promesas Ninguna reina se sienta en mi mesa Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez Mi destino le gane a mis cartas La palanza me cansó y hoy gano yo Para esta noche me quedo con vos Qu Tr düşd Work ¿Quieres ser que esta vez? ¿Quieres cristianas? Quiero que la glitteras se tome en rebacha Por lo que el barco no se dio en mi corazón Para esta noche me quedo con y hoy gane a mis Stellen Puede ser, puede ser, que vale, mi jardino le gane a mis carras, la mancha me canso y hoy ganas hoy mi confianza. Puede ser, puede ser, que esta vez, aunque el peinante se tome la rebancha, porque el barco conoce un río y mi corazón no dice basta, no, 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 no. A veces sigo basta, me canso y sigo basta.